bueno pues mi relación con el miedo de forma consciente pues fue cuando era muy jovencita cuando era adolescente ahí empecé a pues tenía miedo a todo tenía miedo a la oscuridad tenía miedo a estar sola tenía miedo a estar con gente tenía miedo a perderme yo siempre digo tenía miedo a la vida a vivir así que sólo quería morirme y estuve varios años de tratamientos agresivos y ahí aparecieron varias situaciones y experiencias importantes que para mí fueron un punto de inflexión pues vital porque a raíz de entonces empecé a abrirme a la vida y empecé a trabajar de forma metódica todos mis miedos me senté frente a ellos y empecé a analizarlos a trabajarlos y a transformarlos y lo hice con bueno pues de forma consciente de forma muy perseverante con mucha voluntad con mucha constancia y pude y lo bueno puedo decir ahora que lo que fue una vida temerosa pues se ha convertido en una vida alegre y con esa alegría también puedo decir que para mí él ese contacto con el miedo me ha llevado a comprender a comprender la vida y claro que se puede vivir sin miedo que se puede vivir desde una conciencia lúcida desde una conciencia expandida desde una conciencia abierta donde fluyes con la vida y algo que para mí es vital y que he aprendido con todo esto es a vivir alineada alineada y centrada con el alma que soy así que esa es mi relación tan extraordinaria con todos los miedos de la vida si nos quieres compartir cuál era tu punto de partida cuáles fueron los las experiencias que te rompieron en ese momento y fueron el punto de inflexión para que para que tú tuvieras que afrontar sí pues tuve una depresión en grave con varios intentos de suicidio donde el tratamiento médico no era eficaz no hacía su efecto entonces decidieron hacer unas sesiones de electroshock y en esas sesiones que fueron nueve pues tuve una experiencia extraordinaria una experiencia fuera del cuerpo que fue para mí pues difícil expresarlo con palabras yo me vi me viene el techo me vi perfectamente como mi cuerpo se llenaba de de la corriente eléctrica que que enviaba ese electroshock a mí a mi cerebro para moverlo para que se removiera y convulsionara esa electricidad yo la veía como verdaderos ríos de luz por todo mi cerebro y la sensación que yo tenía cuando estaba ahí viendo viendo mi cuerpo de esa manera pues era realmente una serenidad y una paz inmensa de un amor inmenso yo vamos quería seguir ahí para siempre pero siempre había algo que me tiraba y me volvía a mi cuerpo y volvía otra vez a esa que para mí mi cuerpo era pues como una mi prisión así que tuve pues las nueve sesiones fueron nueve experiencias y a raíz de esa maravilla pues decidí dedicar mi vida al estudio de lo que somos y al estudio de esas experiencias para saber qué es lo que a mí me pasaba porque al principio pues me daba un poquito de inquietud yo no sabía que era eso no sabía que me pasaba lo que sí sabía era que era beneficioso porque estando ahí no tenía ningún tipo de miedo y volvían cuando volvía a mi cuerpo todos los miedos estaban ahí presentes así que a raíz de entonces empecé a tener no sólo esas experiencias de forma continua que también pues a tener contactos con seres fallecidos a tener ciertas capacidades también de visiones fuera y dentro de mi cuerpo y bueno pues a cual más maravillosa y me dediqué en cuerpo y alma al estudio en profundidad de lo que somos del ser humano y descubrí pues todo lo que lo que voy comprendiendo hasta ahora y cuál fue la puerta cuál fue el primer tu primer paso de la mano de que fue de meditación de alguna técnica especial no sé estas experiencias y yo las vamos después de tantos años estudiando cuando te ponen anestesia general solo la anestesia general hace que tu cuerpo se relaje y cuando una persona tiene facilidad para para que su cuerpo energético que es lo que sale de nuestro cuerpo físico se desprenda pues simplemente por el hecho de estar bajo los efectos de la anestesia general eso mismo hace que una persona pueda salir de su cuerpo eso es lo mismo que nos pasa con el alcohol con las drogas eso es lo mismo que nos pasa con ciertos medicamentos y también eso pasa en el sueño todos los días nos pasa eso solo que de forma inconsciente todos los días nos separamos de nuestro cuerpo un poquito de forma inconsciente entonces apenas nos separamos y los sueños son sueños soníricos son muy relacionados con lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana pero poco a poco conforme vamos comprendiendo vamos trabajando nos pues todo eso cada vez tienes más capacidad de desprenderte más y puedes llegar pues a pasar por todas las dimensiones fuera de tu cuerpo y ahora mismo pues yo lo hago a voluntad antes lo hacía solo por la noche cuando dormía porque dejas a tu cuerpo dormido y lo que eres tú sales fuera y trabajas de mil maneras y ahora también lo hago a voluntad de día de día pues es lo mismo simplemente con una relajación física emocional mental y una intención y un trabajo de servicio con una finalidad y simplemente pues ya estás ahí como como dirías tú que que es tu definición del ser humano antes de tener esa experiencia como lo vivía antes y cuál es tu definición del ser humano ahora que con todo lo que sabes pues el ser humano yo ahora mismo lo que podría decir de mí es que yo soy un alma dentro de unos cuerpos y entonces todos esos cuerpos son unos vehículos para llevarme a través de las diferentes dimensiones entonces para transitar en este mundo terrenal y aprender lo que tengo que aprender que aquí en la tierra pues necesito un cuerpo físico entonces yo siempre soy la misma viajera pero para estar en este mundo terrenal utilizo el cuerpo físico para estar en el mundo astral emocional utilizo el cuerpo emocional perfectamente conformado para transitar la dimensión mental pues necesito y utilizo el vehículo mental el cuerpo mental y tenemos el cuerpo causal que es de la dimensión espiritual pero yo siempre soy la misma viajera así que el ser humano somos un conjunto integrado e integral de varios cuerpos y donde está donde está la paz ahí porque a lo mejor una persona aunque conozca aunque conozca ese aunque tenga ese conocimiento o crea en ello a lo mejor se deja llevar por las emociones no sé de qué manera a ti eso te da o por qué te da paz me da paz porque he empezado por el principio por el primer escalón y el primer escalón es saber lo que soy entonces he empezado por él primero yo estaba ya con mi cuerpo físico y poco a poco me desidentificado de mi cuerpo físico y para eso he aprendido paso por paso que es el cuerpo físico que es el cuerpo emocional de que está compuesto cada cuerpo o sea que ha ido uno por uno y lo he hecho en mí entonces tengo que saber que bueno yo he podido comprender que mi personalidad que no soy el alma mi personalidad es distinta al alma está formada por un cuerpo físico emocional mental y esto está conectado con el alma a través del cuerpo energético llámalo alma llámalo mente superior llamaron energía superior el nombre nos da un poco lo mismo entonces cuando tú empiezas a ver que en esta sociedad por nuestra cultura por nuestra cultura nuestras programaciones nuestra forma de ser nuestro consciente nuestro inconsciente bueno pues por todo eso yo yo actúo de una manera identifico con mi cuerpo físico pero cuando empiezas a ver que eres algo más empiezas a desgranar que se sea algo más y en ese desgranar encuentras que también tienes un cuerpo de emociones totalmente conformado donde están todas las emociones de todo tipo de vibraciones ya todos los niveles y también cuando vas desgranando y ves que eres algo más porque también tienes pensamientos y pensamientos también de un orden diferente de vibración que conforman un cuerpo perfectamente conformado igual que el emocional y el mental y todo eso es mi personalidad pero todo eso conecta con lo que yo realmente soy que soy soy el alma y el alma está tan escondida por toda nuestra personalidad por toda nuestra personalidad que tenemos que ir muy poquito poquito muy poquito corriendo cortinas